El tiempo pasa, y sigo aquí, sin saber nada de ti. Tengo preguntas que buscan respuestas, pero solo me responde el silencio de tu recuerdo. Prometí alejarme, y aquí estoy, tratando de cumplir esa promesa. Y disculpa si no puedo, disculpa si hoy tropiezo con mi melancolía, disculpa si voy hacia ti, discúlpame, pero no puedo callar lo que quiere gritar mi corazón. Compartimos momentos inolvidables, momentos felices, momentos que parecían infinitos. Te juro que fui el hombre más feliz del mundo estando a tu lado, en esos minutos, en esas horas, y en esos días, que fueron suficientes para tocar el cielo con las manos. Pero te extraño, mi amor, como te extraño. Aunque eso, ahora ya no te importa. Algo no estaba bien. Yo sabía que algo me alejaba de ti, de tu mirada, de tu vida. Estabas, pero a la vez no estabas. Y entonces lo supe. Tu corazón seguía estancado en tu pasado, en esa persona que te ilusionó, te lastimó, y aún así, seguías amando. Pero no lo noté, o por lo menos, no quise notar que amabas a alguien que ya no estaba en tu presente. Estabas cegado de amor, y estaba locamente enamorado de ti. Por eso, traté de curar todas tus heridas, y ganarme todo tu corazón. Pero fue en vano. Tenías demasiado dolor en el alma, como para volver a amar a alguien. Y a pesar de eso, contra todo pronóstico, intenté formar una familia contigo. Y obviamente, no funcionó. Yo solo fui un juguete para ti. Un pedacito de tiempo, que usaste para intentar estar bien. Egoístamente, no pensaste en mí. No te importó hacer promesas que nunca cumplirías. Y por eso, tus palabras y tus acciones, no comenzaron a tener sentido. Y desperté. De ese sueño, que se convirtió en pesadilla. Todo se derrumbó. No te pido que regreses conmigo. No te pido que volvamos a estar juntos. Solo espero que seas feliz. Solo espero que encuentres tu camino. Ahora, me queda claro lo que significó tu amor por mí. Dueles, y seguirás doliendo. Lo sé, y lo acepto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!